Atención porque habrá apagones programados para el día de hoy. La ANDAI comunica que en la jornada se realizarán cortes programados a partir de las 8 de la mañana. Esto en varias zonas de Asunción y en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Los trabajos corresponden a la instalación de equipos y mejoras en el sistema de distribución de energía eléctrica. Jorge.